Esta noche el famoso Poblanito Silva Y que suena el éxito de Poblanito Silva Y que suena el éxito de Poblanito Silva Que suena el éxito de Poblanito Silva Que suene, que suene, que suene chiquichá, que de chiquichá, chá, 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 chá. El poblano. Para el famosísimo bodoque, una cunha del fútbol para el famoso monte, para la hermosa Monse. Puro amor, 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 amor. La banda motivada, la banda no sin nada, órganse yo, po, la, la, para la famosa bodoque manía. Chiquito, 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 Chiquito Blano. Blanco dice, para la famosa organización, todos los famosos Chiquitos Blues, Chiquitos Blues. Que suene para el pan y para el dormir, que suene las pequeñas, las botellas, el bimboño, el musero, el vir. Que suene para Cris, el niño mami, papi Que suene para Cus, Cus Fue famoso Cris, la famosa Pintrani, guau El poblano Blanco dice Blanco dice Que suene, que suene para la Hermosa, la chula, mi party de pelote De parte del famoso Cus, Cus Puro, poro, 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 poro Bueno, los famosos angelitos Lucky Huelva, Lucky Huelva Libres Puebla Desfile Cha, cha, cha Foto la banda, padre Las festas motivadas La banda, marihuana Desagua de coco Llegaron los papásos locos, 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 locos de esa voz ¿Qué te parece esas? El fútbol que suena en la diadita La gali que suena en la de lín Y yo soy la chelita, pistolas en el cuerpo Ya con el que suena mamalón El profano que suena mamalón Para pintar el famoso Luqui, 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 Luqui La famosa fúria del mar Fúria del mar Para los famosos organizaciones indígenas Para los famosos ORZ O, R, Z Para los famosos angelitos a morar Para los bajos de suerte Para los famosos cachorros Ya, ya, ya El que suena mamalón Para los famosos Pikachu Y Samo Amor, 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 amor Bueno, donde están A cabrón A cabrón Para el famoso Para el famoso Para el famoso pito fin Y Samo Y Samo Y Picaflor A cabrón El Tobler Organización Por, lo, 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 lo Poda la perra vida Para el que suena mamalón Llanas algo para el patrón, contra la bandera de burrito, un pulitito, el calzón y perros de fe, sonido, el juguete, y contra la bandera de grajares, vamos a bailar, vamos a gozar, el poblado El famoso poblanito Silva, que cumbia de se mandó, señores